Si no lo hago yo, dime quién lo va a hacer Esa beba tiene ganas de una percocer Le cae la noche y le cae la tie Se me puso bella para el bailote Ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la desgozó Ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la desgozó So, sola, nunca va a caer Y le damos contra la pared Y le damos más, y le damos más Y no hay más Culo pila tú si le gusta meterla abajo Una perra loca bailando medio trabajo Y se la perrió, que rico lo movió Ella a todas las perras de trono A ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la desgozó Ella le gusta como se lo doy Y si se me pone por ahí le doy Y si se me pone por ahí le doy Esa mami está pegada Esa mami está pegada Esa mami está pegada Esa mami está pegada Siempre la misma se desespera De marca los zapatos y de Gucci la cartera Ella está con una, no se anda con cualquiera La vez que nos vimos se puso a la noche entera Ahora ese puto por las 5.12 me lo hace rico Y en todas las poses yo le meto rápido pa' que lo goce Y la tengo lista después de las 12 Es otra bella que le gusta el perreo Cuando va a la disco no andan con rodeo Se pasa la noche completa conmigo Si piensa en eso es que se meten los dedos Se meten los dedos Como cuando yo meto los 9 para el fulleteo Este reggaetón vacilina es de maleanteo Búscate a otra puta que le guste el choriceo Ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la dejo su So, 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 so Ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la dejo su Esa mamita pegada 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 A ella le gusta el reggaetón Lo suelta facilito y lo mueve con acción Ella sí se suelta con un reggaetón Se me pone diabla si la dejo su Siempre llego a radio y siempre listo pa'l perreo Tamo con los panas listo pa'l bellaqueo ¿Dónde está la nena que le gusta el cabeceo? La nena se fugó porque le puse de raqueo Comenta con el emoji de mi botón Psycho Trata el music Trata el music Les daño se fugó porque le puse de raqueo Gracias.